Y comenzaron los asesinos El famoso pope, allá Y el propio traballor Que suene Baila Subidero 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 Y como la goza, para el hermoso Cali Allá, en Brooklyn Báilale Suénale, suénale No mira que sabor Sa Y que suene 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 Y va de nuevo Para que lo baile Lupita Mora Allá en el Bronx Venga Y todo lo que sé Yo soy orgulloso Estamos haciendo la mejor Y el saludo se va Para la Sugar Body Allá En Nueva York Chale Con el sentimiento Y que suelen trompetas Y el saludo se va Y el saludo se va Los poderosos Los poderosos Y el saludo se va Los poderosos Os poderosos